¡Buenos días, bienvenidos! ¡Gracias por estar aquí! Se presenta la Mumba, los maquinillas. Este es nuestro primer año, llegas antes de sonreír con estrofas de mi mumba y sus comillas. ¡Buenos días, bienvenidos! Prepárate pa' descubrir este mundo barrio solo para ti. Prepárate pa' ocupar con los maquinillas horas a bailar. Este año hay carnaval, maquinillas. Preparados para disfrutar con los maquinillas. ¡Eso es mi amor! ¡Y sin duda! ¡Buenos días! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.